Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Y bueno, este día, luego de llegar ya a un acuerdo con sus nuevos refuerzos, Cirilo Saucedo y Rodrigo Millar, el equipo de Monarcas Morelia, los presentó de cara al torneo que está próximo a comenzar. La falta de arreglo en las negociaciones trabó su pronto arribo a Morelia, y aunque llegaron con una semana de retraso, Cirilo Saucedo y Rodrigo Millar fueron presentados como nuevos jugadores de Monarcas de cara a la lucha por el no descenso. Roberto Hernández, coordinador deportivo de Morelia, descartó al guardameta mexicano la semana pasada, pues según el directivo, un tema económico tiró las negociaciones entre el equipo y el jugador. Sin embargo, el propio Saucedo explicó las razones por las que no se concretaba su pase a Monarcas. No solamente es tema económico, son muchos temas en un contrato, no solamente es decir, quiero tanto y la institución me da tanto. Arreglos con la anterior directiva, es arreglos ahora, o sea, son muchas cosas con las que uno tiene que negociar antes de poder decir sí o no a un proyecto tan importante como este. El nuevo arquero del Morelia experimentó el peligro por descender desde su primer club, desde León hasta Tijuana, y Dilo Saucedo ha peleado el no descenso en cada equipo, por lo que no le asusta llegar a una institución con la situación de Monarcas. Cuando me ofrecen la oportunidad de venir a Morelia, sabía que tenía el problema, es una realidad. Antes de nada hablé con el profe Mesa, el profe Mesa me preguntó si estaría interesado, y le dije que estaba acostumbrado a pelear estas instancias, que no me asustaba. Rodrigo, el chino Millar, no fue contemplado por Gustavo Matosas en el Atlas y tuvo que abandonar las filas de los rojinegros. El medio chileno expresó su molestia por la forma en que se enteró de su traspaso a Morelia. No, no, o sea, me parece que no se manejó bien el tema, eso es lo que me tenía un poco molesto al principio, porque en realidad sabían todos que yo venía a Morelia y el único que no sabía era yo. Entonces obviamente al principio me molestó un poco, pero vuelvo a repetir, siempre tuve comunicación con el cuerpo técnico, con la dirigencia de Morelia. Informó Miguel García Velázquez. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y sigue toda la información de tu deporte y de tu equipo favorito. Empieza ahora dándole clic a estos videos.